Hola que tal muchachos Aquí en un video cortito Rápido Para decirles Sobre un sorteito que tenemos De unas Dos playeras de Flame Dos playeras Se las van a llevar gratis Con envío gratis Y están dentro de la república mexicana Todo pagado muchachos Todo pagado Así es, lo único que tienen que hacer Es ir a nuestro twitter Ir al tweet fijado Y darle retweet Y las condiciones del sorteo Es que nos sigan a nosotros Tanto en twitter como en youtube Y que sigan a Alan Garner Y que sigan a Braco, el braguitas Alias el braguitas Así es Si chavos, entonces solo vayan a nuestro tweet fijado Dan retweet Y cumplen los requisitos que es seguir a los patrocinadores Y también Si alguien está interesado En comprar la playera Tiene un costo de 350 pesos Más envío El envío Aquí en México El más caro Desde aquí Donde nosotros somos Saldría como en 250 pesos Pero si son cerca del estado de Veracruz Hasta en 150 100 pesos Les puede salir el envío Por si alguien se anima Mándenos mensaje privado Por twitter Para poder adquirir la playera Porque este lunes Vamos a ser pedido Entonces Tienen que Mandarnos el dinero Aunque sea de la playera Ahorita Y lo del envío Pues ya puede ser más tarde Entonces Si se animan Háblennos Algo muy importante Si quieren ganar la playera Tienen que estar en el directo Que vamos a hacer el domingo Porque el domingo Vamos a decir al ganador De las playeras De las dos En directo Y si no están ahí Pueden perder Si ganaron Pueden que pierdan El derecho A obtener la playera Entonces tienen que estar En el directo En la noche va a ser Estén pendientes De las redes sociales Y de youtube Exacto La importancia De que nos sigan En twitter Exacto Que tengan activadas Las notificaciones La campanita Por favor Como son directos Muchachos Tienen que estar Al momento ahí No hacemos videos Al dedazo Al dedazo Si no Se les puede ir la oportunidad Así que activen Las notificaciones Tanto de twitter Como de youtube Para que estén pendientes Porque nos ponemos Jadiosos en el directo Porque sacamos al ganador Y le damos como 40 o 30 segundos Para que hable Y si no habla Vámonos El que sigue Vámonos Si no está en el directo Y si no nos escriben En ese momento El que sigue Y el que sigue Y así nos vamos Entonces Ustedes saben muchachos Tienen que estar en el directo Porque son dos playeras Entonces ese sorteo Va a estar bueno Entonces vayan a twitter Y empiecen a participar Así es muchachos Pues eso sería todo Nos siguen en twitter Nos siguen en youtube Nos siguen donde quieran A todos lados A donde quiera que vayamos Nos vemos chavos Bye